Bueno, hoy les vamos a mostrar que es un nipple, que es un grommit y que es un off-ring, para todos aquellos que cuando vienen a comprar no saben cómo pedirlo. Esto es un nipple, que es una gomita que va en la parte trasera de la varilla, el grommit que es exactamente, cumple la misma función pero tiene otra forma. Y el off-ring que es para reducir el ruido y la vibración de la máquina y va colocado de atrás entre el fleje y el martillo. Bueno, ahora les vamos a mostrar un videito para que vean cómo va colocado el nipple o el grommit en la varilla y la función que cumple y a dónde se engancha la máquina. Esto queda ahí, igual después falta la bandita elástica y bueno, la puntera por donde pasa la aguja. Y el grommit, que es exactamente lo mismo, va calzado ahí. Bueno, y ahí quedaría.